El Hotel Regina Montmartre está situado en pleno distrito 18 de París, a sólo 600 metros de la Basílica del Sagrado Corazón y a 400 metros del Moulin Rouge. El hotel ofrece conexión Wi-Fi a Internet gratuita y aire acondicionado. Las habitaciones del Hotel Regina Montmartre cuentan con televisión de pantalla plana con canales por cable, minibar, armario y baño privado con bañera o ducha. El Hotel Regina Montmartre sirve un desayuno buffet todas las mañanas. Además, hay numerosos bares y restaurantes en las inmediaciones. Los huéspedes pueden disfrutar de recepción 24 horas, así como de prensa gratuita. Algunas habitaciones tienen bañera de hidromasaje. La estación de metro de Amber se encuentra a 180 metros del hotel, y Pigalle, a 350 metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.